DJ Quesito rompiendo las cuñetas 105 Fahrenheit Todos estas chustas saben la que hay al caete Con encima del agua el hilete Guarda el tiquillo pa' romper del brillete Se acude encima de mi cama una laguna Deben dulce la vacuna, la lagarte una patuna Partí bajo la luna, tú es puta de Natuna De cinco meses talla te la cobro una a una Una mami cuando yo estoy soto Eso ya Eso ya Repetimos Repetimos El final de su afla, como va a ir No lo es tan, no lo es tan, no lo es tan Lo es tan, no lo es tan Quinta, 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 quinta. Quinta, 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 quinta.